Muy bien, seguimos desde La Carlota, en donde estamos en una jornada realmente increíble con la gente de AGD, junto a Singenta, pero nos encontramos a los amigos de Diesel Lange, porque las cubiertas Michelin también llegan hasta acá. ¿Cómo andas, Julio? Buenas tardes, bien. Muy bien, Germán, gracias. Me alegro. Julio, bueno, arranca una campaña, se viene la siembra, se viene la cosecha de fina, el tema neumático es absolutamente necesario, pero cuando fui a la última Expo Agro, que ahí estuvimos juntos, me mostraste las orugas. ¿Cómo viene todo eso? Bueno, las orugas es un sistema de conversión que Michelin ha incorporado a Argentina, a través del grupo CAMSO. Las orugas se han ido mostrando en Argentina, hoy tenemos una limitante de ingresos, en lo que va del año, han ingresado muy pocos equipos. La idea es apostar mucho para el 2022, para el ingreso de kit de conversión en el primer trimestre, para poder afrontar la cosecha gruesa con alguna proyección, ¿sí? Con una mejor proyección de lo que tenemos hasta ahora. Sí, sí, pero la coyuntura ahí marca esta. Ahora, Julio, las orugas tenían un beneficio, que era la no compactación del suelo, tenían un montón de beneficios. Sí, 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 hay notorios beneficios con respecto a la compactación, disminución del consumo de gasoil, y también la gran ventaja es la posibilidad de entrar en suelos abnegados, ¿sí? Que esa es la función principal, ¿sí? El tema es que esta empresa que forma parte del grupo Michelin ahora, tiene varios modelos, son tres modelos bien diferenciados. El que está ingresando a Argentina es el modelo estándar, que se le llama, que es rígido, que es más para las zonas abnegadas que para un productor o contratista que piense en utilizar la oruga para tener ventajas como no compactación, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que es suelo como... Todo lo que sea beneficio para el suelo. Ahora, Julio, Michelin, en este sentido, vos cuando decís de camso, lo que yo tengo de tradicional en mi tractor o cosechador, ¿ustedes le pueden poner orugas? Sí, hoy camso produce orugas para todo tipo de maquinaria, tractores, cosechadoras, tolvas, minicargadoras, el tema es que es una empresa que también es mundial y en Argentina han ingresado solamente los kits de conversión para cosechadoras. Para cosechadoras. Que son para todo tipo de cosechadoras, el mismo kit, lo único que cambia, según la marca del modelo, es el adaptador que tiene, vos sacas un neumático, ponés la oruga, cosechás en un suelo que está abnegado y después, si no querés utilizar más la oruga, venís y levantás la máquina, sacás la oruga, ponés lo neumático y seguís como normalmente. Ah, mirá, no la tenías. Sí, sí, esa es la gran ventaja también. Es decir, el tema es que el modelo que está ingresando a Argentina ahora es un modelo estándar que se llama, que es rígido, que tenés muchas ventajas con suelo abnegado, la compactación la disminuís y el consumo de gaso también, pero tenés, con otros modelos tenés muchas más ventajas. Claro. Julio, y con las cubiertas tradicionales, todo en Río Cuarto, en la sucursal, ¿cómo vienen? ¿Cómo está la campaña? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué tienen? ¿Servicio? Sí, con respecto a neumáticos, estamos teniendo un año de muy buenas ventas. Es decir, vamos convirtiendo marca a neumáticos Michelin, porque las ventajas son comparativos con competencias muchas. Entonces, vamos logrando adquirir nuevos clientes. En este año hemos tenido un ingreso similar al año pasado, con mucha más demanda de parte de los clientes, porque los neumáticos agrícolas han venido bajando la cantidad de stock de todas las marcas. Entonces, hoy estamos muy cerquita a la siembra y estamos teniendo poco ingreso con respecto a la demanda. Claro, claro. Pero sí estamos teniendo, ha mejorado mucho este último mes, mes y medio, el ingreso. Michelin está gestionando muy fuerte para que podamos tener cubierta la demanda. Es que es una necesidad, no hay forma de producir sin lo de ustedes. No hay forma de producir. No tenemos chance. Exactamente, y los clientes que eligieron una vez Michelin quieren volver a elegir y los que no, con las diferencias técnicas y de tecnología que tienen los neumáticos, obviamente que quieren también ir acercándose a la marca, ¿no? Bueno, me dejaste claro porque ahora entiendo bien la publicidad cuando decís camso. Así que ya me lo dejaste claro, Julio. Está bien, gracias. Por último, Julio, cuando vos estás sembrando, cuando vos estás cosechando, hoy la rotura de un neumático significa parar la producción. Y vos, que conocés el campo, Julio, vos sabés que no se puede parar de sembrar, no se puede parar de cosechar porque te llueve y llonaste. Entonces, ¿cómo están con ese servicio de atención al cliente, el post-venta? Se me rompió la cubierta, te llamo a vos, llamo a la agencia, ¿cómo hago? Sí, Diesel Dange tiene, en sucursal Rufino, tiene un equipo que es de vulcanización, que la ventaja es que devuelve la estructura del neumático y te recupera un neumático que seguramente puede estar en desuso, ¿no? Claro. Entonces, en un día a lo mejor si el cliente está parado podemos recuperar el neumático solamente llamando a la agencia, a la sucursal en Río Cuarto y zona y pasando con un par de fotos y algún detalle más o menos de la herida o de la rotura se puede analizar la recuperación. Eso es un servicio que en la zona no hay, de ese tipo de máquinas hay tres en la Argentina nada más. Ah, qué bueno. Y así que, bueno, nosotros estamos en Rufino, estamos zona de Río Cuarto, todo lo que es Pampa Ur, Centro Núcleo, estamos con ese servicio. ¿Y damos un buen resultado? ¿Servicio a campo? ¿Si me tenés que llevar un neumático a campo? Sí, también. Los chicos de las sucursales están equipados para llevarte el neumático a tu campo. Julio, gracias, eh. Gracias a vos, Germán. Ahí estaba Julio Cabrera, eh. Estuvimos con él, hablamos con la gente de Micheli de acá en La Carnota. Nosotros seguimos en este valor agregado. Gracias. 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 Gracias.